mmmm, miren que rico bizcocho, dulce leche, crema y frutas que tiene arriba, está riquísimo hola, estoy en la república dominicana y les voy a mostrar un poquito de ahora, algunos lugares vamos Estamos en Tresas Allá ¡Way! ¡Way! ¡Dance! ¡Ahora, Mariano! ¡No, no, no, no! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Mami! ¡Ami! ¡Yay! ¡Yay! ¡Eso pasó, la ruta, la vez estaba de aquí! ¡Yay! ¡Yay! ¡Gracias! 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 Miren, qué bonito el pavo real. Miren, qué hermoso. Estamos en Santiago, Ciudad Corazón. Qué bonito, ¿no? Miren, qué bonito el pavo real. 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 Acá estamos en Santo Domingo. Súper tráfico. Dice Museo Cultural Fortaleza San Luis. Estas son edificaciones antiguas. Miren, qué bonito el pavo real. Miren, qué bonito el pavo real.